¿Y esto qué vendría siendo? Un protetón Un protetón Para publicar Wonder Music en el beat No soy ejemplo de nada, que no sabe nadie Soy un cóndor en los andes, un león y ven en el aire Va y vende pasme, algo tengo claro y es esta canción Y este corazón gritando al aire No puedo ser tan desastre, escribo esta mierda con algo más que arte Con algo más que darte, que los que imparten clase yo no te enseño Y sufro por lo mismo que hace años, era pequeño Y mis sueños no son los mismos ni los tuyos Nadie madura si lo tiene todo cuando abre los puños Yo lo tuve todo y no lo vi Y fui más rico que el que tiene dinero gracias a ti No me volverá a pasar o quizás sí Soy humano y el humano aprende así Otra cicatriz para ser feliz No hace falta tiempo Sobran excusas para hacerlo Algo que no entiendo que te juro que quiero cambiar Quiero coger el metro y bajar Parar al azar, sin más Que la gente me mire cual dicho raro Que la gente me mire y me sube el nabo Soy lo que soy, aquí he llegado sin un palo Mientras me escuchan en Cali, yo soy el palo Vamos, es lo que hago y me siento campeón Yo no cambio de equipo por un anillo como Lebron Los errores que he cometido me han vuelto mal nacido Pero aún así yo protejo a mis amigos Pues ellos me dan ritmos y mis enemigos me dan sismos Mi pasado es pasado, ya lo dejé al lado No me siento tan rajado ni al chico palado No me mire rayado por cantarra Es mi forma de expresar para liberar todo mal Mi pecado capital Yo soy el que tiene el don que Dios me dio Desde que tengo razón Si mi rap es razón intelectual para mi imaginación No creo, no creo al fariseo Conceo, le costeo el deseo de conocer mejor Ese siempre ha sido mi error Creerme el mejor, pero no lo creo ser Eso, y me creo un cerdo Creo un enfermo Enterrado bajo el árbol del mármol cansado Mi nombre es Juan José Declaro ante el juez Ser hijo de Lucifer No rezo, ni peso, ni peso neto Lloran si soy concreto Pero conmigo se estrellaron No crean de donde miraron Si el trabajo me ha costado En las noches que me ha costado Siempre ha mirado mi lado malo Venenos tapan lo bueno Si envejeceré con un placer No sé, es más sé que no Huele a quemado Así es mi pensamiento Que libera el viento No te miento Te mantengo atento Fama arrancará la rama Mi lágrima baja por los que se ama Soy mal hijo Mal amante Mal constante Pero nunca mal amigo Siempre amo la pelea Al man que cachetea Al drogo que del fogo Ha encerrado en una cápsula Limpio el cloro Y aclaro para el chamo Raros de las chinitas No soy ejemplo de nada Quizá de nadie Soy un cóndor en los andes Un león libre en el aire Va y vende paz Algo tengo claro Y es esta canción Y este corazón gritando al aire Yo no soy ejemplo de nada Quizá de nadie Es un cóndor en los andes Un león libre en el aire Va y vende paz Algo tengo claro Y es esta canción Y este corazón gritando al aire Marlion J.A. Vander Music 2015 Final Final